Lo cual nos conlleva a tener que vigilar, cautelar, fiscalizar los alcances de lo que se va a suscribir, del contrato que se va a efectuar. Porque también nosotros encontramos una serie de observaciones que tienen que ser levantadas, tienen que ser aclaradas para que el beneficiario final, el ciudadano, tenga a bien saber a qué se está comprometiendo mediante el compromiso de este contrato. Y esto lo digo, por ejemplo, porque en primer lugar el compromiso de instalación domiciliaria a nivel región, a nivel departamento, es demasiado limitada. Estamos hablando de 60.000 domicilios, lo cual nos parece que es una cantidad demasiado ínfima. Pero además va a beneficiar a la industria también, al comercio. Va a beneficiar a la industria, al comercio, va a beneficiar a las grandes empresas que hoy día buscan usar como insumo el gas natural. Pero en el fondo el tema es que si lo enfocamos como un negocio para abastecer nuestro domicilio de gas, estamos viendo que tienen que aclarar muchas cosas. Ahora, un primer tema de discusión es entonces el proceso de licitación, de adjudicación a la empresa que va a hacer. Y según usted es un proceso que está un poco enturbiado. César Gutiérrez, que es presidente de Petro Perú, el día de hoy publica en tiempo unas declaraciones suyas. Y él plantea incluso que se tiene que hacer un nuevo proceso. Porque de por medio hay una serie de problemas legales de la empresa que es propietaria de los ductos, sobre los cuales se piensa distribuir el gas, que es la empresa EPSA. Y que ha señalado que ella es propietaria del ducto y que no lo va a alquilar y que no lo va a vender. Por lo tanto, Gase del Norte se quedaría sin piso en caso de ganar licitación para lo que es, se quedaría sin piso y por tanto sin ductos para la distribución. Claro. Entonces, esa cuchara dice, hay que hacer un nuevo proceso. Por eso te digo, hay un conflicto empresarial donde no solamente están involucrados los que han participado en el concurso como Olimpi, como Gase del Norte, sino también está involucrado EXA, que es la propietaria de los ductos, de los gaseoductos, está involucrado Petro Perú, que va a ser un cliente obligado de este proceso. Entonces, ese tema, si lo enfocamos industrialmente, bueno, por lo menos las empresas tienen su capacidad de defenderse. La parte más débil de la aplicación de este contrato es el ciudadano. Bueno, mira, nosotros hemos participado en la última audiencia que se ha realizado también, y nos causa mucha sorpresa que se trate de decirle al pueblo, tú vas a pagar 14 soles 60 centavos por el consumo del gas. Y eso es totalmente falso, mi estimado amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el recibo del consumo de gas va a ser igual que el recibo de la energía eléctrica. O sea, usted paga un rubro que es el consumo de su domicilio, paga un rubro que es el alumbrado público, paga un rubro que es de impuestos, y acá en el caso del recibo del gas también va a tener esos rubros. O sea, 14 soles 60 será la parte básica. Pero será mayor, digamos, el costo del recibo, la tarifa del recibo. Y ahí vendrá también el costo del gasoducto que traerá el gas hacia Piura, en este caso si estamos hablando de la provincia de Piura. Es decir, al final el usuario no va a pagar exactamente 14 soles con 60 centavos de aprobarse definitivamente esta propuesta y de gases del norte como empresa que asume la distribución, sino que será más, cree usted. Y nosotros hemos hecho un cálculo, bueno, lo lamentable es que en el sector hidrocarburos no podemos tener unos costos definidos porque hay oscilaciones en los precios de los hidrocarburos. Pero un cálculo que hemos hecho en una corrida nos da de que no hay mucha diferencia entre la instalación del gas natural al domicilio que el consumo a través de balones de GLP. Que está en 36. Que está en 36. Ahora, lo que pasa aquí es de que no tenemos una política energética. Por decirte, un balón de GLP, ¿por qué cuesta 35, 40 soles? Que es demasiado. Que es demasiado, por supuesto, porque Petro Perú lo vende a 16 soles. Entonces, la diferencia es impuestos y margen de ganancia en la distribución, que es excesiva. Porque nosotros decimos, si Petro Perú tuviera puntos de distribución de GLP a través de balones, el balón de gas no costaría más de 25 soles. Entonces, si usted tiene un balón de GLP con un precio real de 25 soles, no se va a ir al gas natural que le va a costar 35, 40. Y ese es un tema que se va a ir aclarando. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, señor Juan Manuel Castillo. Vamos a regresar luego con las propuestas que tiene usted sobre este tema. Pero antes queríamos aclararlo, para conocimiento de la región Piura, de que Radio Cutibalú apuesta por la masificación del gas. Por supuesto. Es un proyecto, indudablemente, y un servicio que necesita Piura. Así es. Que necesita aprovechar un recurso que no se está aprovechando en estos momentos, como es el gas natural. Pero lo que sí planteamos es que se haga mediante un proceso transparente, claro, ¿no es cierto? Y además que se dé este servicio en condiciones realmente favorables para la región Piura, para cada habitante de la región Piura, y además entendiendo de que es un gas natural que se produce en nuestra región. Así es. ¿Es cierto? Y en esas condiciones apostamos entonces por este proyecto de la masificación del gas natural en la región. Vamos a hacer una pausa, regresamos luego con Juan Manuel Castillo Mori, candidato al Congreso de la República por el Frente Amplo. Él va con el número 5. Él es talareño y el director de Petro Perú. Regresamos.